¡Ey! ¡Tú! ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! Toma mucha atención. Desde el 31 de enero hasta el 14 de febrero, se ha dispuesto la inmovilización social obligatoria en nuestra región. Por lo tanto, solo puedes salir a la calle para realizar estas actividades autorizadas. La compra de alimentos y otros productos básicos, medicinas en farmacias, trámites en los bancos. Además, podrás efectuar una salida peatonal durante una hora como máximo a lugares cercanos a tu domicilio y solo hasta las 6 de la tarde. No habrá atención en casinos, tragamonedas, bares, discotecas, gimnasios, cines, teatros, centros comerciales, galerías ni tiendas por departamento. Tampoco podrán abrir los templos y lugares de cultos religiosos. El transporte interprovincial, aéreo y terrestre queda suspendido. Los restaurantes solo ofrecerán atención por servicio delivery. Ya sabes, si infringes estas normas de seguridad sanitaria, podrías pagar desde los 84 hasta los 420 soles, según sea la gravedad de la falta. No seas imprudente, protégete. Gobierno Regional Huamuco, nuestro compromiso es contigo.